El día de hoy quiero comentarles sobre una técnica que hemos utilizado y que en realidad es una técnica que si la sabes aprovechar, procuras explotar este nicho, te aseguro que saldrás de tus problemas financieros. Si no me conoces, permíteme presentarte. Yo soy Arnulfo Gómez, soy abogado y especialista en inversiones de bienes raíces. El tema que quiero comentarles el día de hoy es cómo asociarte con propietarios de bienes inmuebles y construir sus techos o sus aires. En videos pasados comenté que podemos construir los techos, azoteas o aires, como se llamen en tu lugar donde actualmente vives o en el país que radiques. Sin embargo, la vez pasada comenté que puedes comprarle el techo, la azotea o los aires al dueño del propietario. Pero hoy quiero platicarles sobre la técnica de asociarte con ellos sin comprarle su azotea o su techo. Simple y sencillamente realizar propuesta de arrendamiento para construir su segundo piso, su azotea o sus aires. Tú preguntarás, ¿cómo es esto? Pues como su nombre lo dice, te tienes que asociar y rentarle su techo o su azotea. Preguntarás, ¿y de qué me sirve rentar? Es sencillo. ¿Por qué? Porque una vez que tú encuentras una propiedad que en realidad valga la pena, una propiedad que se encuentre en un lugar, ya sea comercial o donde toda la gente quiera vivir, puedes explotar de manera exponencial esa propiedad. ¿Cómo? Acercándote al dueño o al propietario, siempre he recalcado, tienes que tener mucho cuidado, revisar la documentación correspondiente de que en realidad sea el propietario o la persona que tenga la persona que tenga la facultad para disponer esa propiedad. Pero eso vamos a dejarlo un poco a un lado. ¿Rentarle la azotea o el techo? Tú puedes rentarle a la persona, reitero, en un lugar privilegiado, en un lugar donde toda persona quiera vivir o en un lugar donde todos quieran tener oficina o comercio o un local comercial. ¿Qué haces? Te presentas con el propietario, le dices que tú eres especialista en bienes raíces o inversionista en bienes raíces y que quieres hacerle una propuesta de negocio. Esa propuesta de negocio consiste en que tú le vas a rentar su segunda planta. Te va a decir, ¿y qué gano? Pues obviamente se la tienes que rentar por un precio, no que lo perjudiques, pero un precio que sea razonable, tanto para ti y como para el propietario. Siempre te he dicho que antes que todo tienes que hacer tus números. Si tus números te dan, no tienes ningún problema en cuanto a esto. Le rentas su segunda planta y le dices, voy a construir la segunda planta con dinero de mi propio recurso o con dinero de inversionistas que tú tengas. Vas a construir cuartos en renta, puedes hacer locales en renta o simplemente puedas hacer un departamento o un loft que actualmente es lo que se encuentra a la moda. Reitero, el lugar tiene que ser comercial y tiene que ser un lugar donde toda la gente quiera vivir. Y tú realizas esa renta, la renta, haces la propuesta mediante escrito para efecto de que la hagas por un término de 15 años. ¿Esto por qué? Para que a ti te sea redituable. Una vez aceptada la propuesta, tú construyes con un material ligero. Recuerda siempre hacer tus números para que tu negocio sea exacto. Con un material ligero, no sé cómo se llame en tu lugar, puede ser duroc, que es un material ligero sin mucha carga para la planta de abajo o para el bien inmueble de abajo. Y es un material que es contra agua, que no vas a tener problemas por las lluvias o de acuerdo al clima que se encuentra. Recuerda, material ligero, pero que esté sólido. Para efecto de que hagas locales comerciales, cuartos en renta o departamento o LOF. Para que lo puedas explotar, inviertas. Cuánto puedes gastar en construir de acuerdo a la dimensión que tenga, es la propuesta que tú vas a hacer. Lo tienes que dividir, si quieres hacer locales comerciales, puedes sacar unos 5 o 6 locales comerciales. De acuerdo a las dimensiones y a los metros cuadrados que exista de la propiedad. Lo tienes que hacer bonito, lo tienes que hacer no de lujo, pero sí con detalles. Entonces, recuerda, material ligero, para que tú inviertas cierta cantidad de dinero que a lo mucho te lleve en renta 3 o 4 años. Para que tú puedas recuperar tu inversión y el tiempo restante, es decir, 11 o 12 años. Si muy mal tus números los haces que sean 10 años, vas a obtener rentabilidad de manera mensual durante los próximos 10 años. Recuerda, los primeros años son para recuperar tu inversión y dar su ganancia a tus inversionistas. Y los subsecuentes 10 años son tus ganancias. Y al final de cuentas, al propietario le puedes hacer una nueva propuesta por unos 5 años más o 10 años más en renta. O simplemente puedes hacer la entrega de la segunda planta. Toda la construcción que tú hayas realizado, se la dejas al propietario. Recuerda, tú ya la explotaste 15 años, 5 años en recuperar tu inversión y 10 años en volverte arrendador. ¿Te parece poco ese negocio? Si tú realizas uno o dos de estos tipos de negocios, este nicho de rentar el techo o la azotea o los aires de los propietarios de los inmuebles, ten por seguro que te vas a volver inversionista en bienes raíces y alcanzarás la libertad financiera que tanto buscamos. Si tienes alguna duda, comentario, déjamelo aquí abajo. O escríbenos en nuestra página de internet, que aquí también te la voy a poner. O escríbenos a las redes sociales para que con ello podamos contestar tus dudas y hagas tus comentarios. Recuerda, este negocio es para las personas que quieren salir de problemas financieros. Y por último, siempre les recuerdo, el negocio de los bienes raíces está al momento de comprar o de adquirir. Y recuerda que tu mejor habilidad es cómo haces los negocios con el dueño de las propiedades. Te espero en el próximo video y te agradezco que nos visites. Dale like a este video y suscríbete a mi canal para que sigamos compartiendo videos que te aseguro van a ser de mucho valor para ti. Saludos.